Al servicio Alberto Giorgi enfrentando a Martín Barrios con los cuartos de final de Rotterdam séptima categoría de circuito tenis Alberto al servicio 3-4 en este set inicial encuentro disfrutándose en la cancha B de la sede Pasco gran punto de Alberto para sostener el servicio poner las cosas 4 iguales ahora el turno de servicio para Martín Barrios 15-0 30-0 ahora excelente derecha otro gran saque 40-0 segundo servicio un partido muy parejo en este comienzo larga esa pelota 40-15 nuevo segundo servicio empezar a dominar el punto con su derecha es una clara estrategia de Barrios una y una moviéndolo de lado a lado a Giorgi 40-30 gran defensa de Alberto tremendo servicio para colocarse 5-4 arriba en este primer set chica que se ha aprendido a la semana es un ??? que se ha aprendido